Allá en Uruguay, no todo el mundo sabe que realidad es un tema tuyo. Bueno, igual me pasa en Córdoba que La Conga, ponés que es una banda de cuarteto, que es de las más exitosas al día de hoy, también hizo Te Mentiría versión cuarteto. Y en su tube tiene más reproducciones que mi tema original. Además, por ahí me cuentan mis amigos, che, boludo, mi amigo me dijo, che, mirá, escuchaste Te Mentiría de La Conga, boludo. ¿En serio? De Facu, boludo. ¿Quién es Facu? ¿Lucrá? ¿Qué, de él el tema? Claro. Sí, boludo, qué sé yo. Y es como que, nada, igual a mí me la resube porque es como mi tema. O sea, está escrito por mí y ahí con mis sentimientos y viene ahí que nos han hecho versión cuarteto que quedó zarpado y que encima es de Córdoba y que una banda de gente también lo disfrute. Y después me invitaron a ir a cantarlo con ellos. Tiene como 10 millones, que no te mentiría, ahí en vivo conmigo. Así que, nada. ¿Cómo fue la jugada esa? ¿Hubo un acercamiento o...? No. Lo mandó de buena. Ah, sí. Habíamos hablado, qué sé eso, y dijimos, sí, obvio. Andale.